Premiere puede ser confuso. Primero a organizarse. En Mac el dock idealmente en los laterales e invisible. Así podemos aprovechar al máximo la pantalla. Ahora organizamos el workspace o espacio de trabajo de una manera típica estándar. Con el monitor source a la izquierda que básicamente cuando tú haces un doble clic a un clip aparece en el source monitor. Y a la derecha el program monitor que básicamente te muestra lo que ocurre en el timeline. Ahora podemos seleccionar la ventanilla que queramos, empezar a moverla, por ejemplo el timeline, las herramientas y aquí a la izquierda podemos ver el project. Y podéis ver que lo tengo bien organizado. Vídeo, títulos, música, etcétera, backups de algunas secuencias. Así a medida que voy avanzando voy guardando diferentes copias por si necesito volver atrás. Ahora le doy doble clic a vídeo y me aparece una ventanilla con todo lo que hay dentro de la carpeta. Lo que puedo hacer es hacerlo más grande y pasar los vídeos rápidamente de esta manera. También se pueden ver los vídeos en formato lista con el list view. Dándole aquí. Y tenemos la lista. El nombre del archivo, etcétera. Podemos volver a la visualización de antes. Si utilizo muy a menudo este bin lo puedo arrastrar aquí y así siempre que lo necesite puedo acceder a esta carpeta de mi interés. Por ejemplo, también puedo mover los niveles de audio a una zona donde me parezca más útil o estorbe menos, básicamente. Como por ejemplo aquí. Entonces lo que haría ahora básicamente es guardar esta configuración. Lo tengo ordenado como a mí me gusta. Entonces creo un new workspace o espacio de trabajo. Y le doy un nombre. En este caso le podría dar dar edición. Pero aunque yo ya tengo un preset guardado no hace falta. Entonces si vamos a workspace tendremos todos los presets guardados. Y puedo elegir el que me interese más en cada caso. Como puede ser color, efectos, audio, etcétera. Así tendré configuraciones que son más prácticas para mí. Y como podemos ver aquí arriba. Premiere ya viene con varias secciones con workspace predeterminados. Y así en cada caso podemos acceder a las herramientas y el orden que más nos interese. Si en algún momento hemos cambiado el orden de las cosas temporalmente y queremos volver a la configuración inicial que creamos. Lo que podemos hacer es vamos a reset workspace y se restituye la configuración que nosotros habíamos creado. Bueno, gracias por mirar este vídeo. Darle like si os ha gustado. Os podéis suscribir también. Y bueno, hasta la próxima. Cualquier duda en los comentarios. Chao.